Sigan, sigan, píquenle, 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 para que lleguemos a más hogares, más casitas, ahí donde están pasando frío, saludos a Juan Antonio, saludos, saludos al equipo, a los dos equipos, dice, saludos, otro partido, ¿cómo que así? Como ustedes no pasan frío, aquí estamos pasando frío, saludos, saludos desde Oaxaca, dice el amigo Chano, balón para Santa Cruz, aquí se decide todo, señores, aquí se decide todo, el que gane aquí, hasta aquí se acaba todo. Hasta aquí se acaba todo, señores, vamos a ver, ¿qué dices Gil? ¿Qué pasó 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 Gil? En cuanto vayan cometiendo falta Gil, no pasa nada, aunque vayan cometiendo falta, vámonos árbitro, en conforme vayan cometiendo falta, ahí lo agarras Gil, ahí lo agarras Gil, ahí lo agarras Gil, vámonos, vámonos. El Estor hasta el momento, 2-0, 2-0, favoreciendo, Sola de Vega, pero una canasta, saludo desde Watson, en California, dice Lorenzo, saludos, Héctor Aguilar, suerte a los dos equipos, y que gane el mejor. Me saludas a todos por ahí, feliz año nuevo para todos, y gracias por la transmisión en vivo para los 6 relámpagos, saludos a todos, ustedes compartan, 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 para llegar a las 200 vistas, ahí lo tiene otra vez el número 14, 14, 14, 14, 14, tiene la pelota buscando allá, el número 0, lo tiene Tabo, Tabo tiene la pelota de entrega con el número 8, ahora sí, 2 más para Sola de Vega, y sexta Sola de Vega, señores, 2 para Sola de Vega, el score, 4-3, 4-3, está ganando, Sola de Vega por un punto, el 7, tiene la pelota, lo entrega con el número 5, sí señor, Santa Cruz, Santa Cruz, cuántos equipos asistió, dice el compa Bonnie de Jesús, 17 equipos estuvimos aquí presentes, 17 equipos, muchísimas gracias por todo, a todos, nos vemos en Santa Rosa con el amigo Leonardo Cruz, allá el próximo 14, próximo domingo, tira Tabo, no consigue nada, remata el 21, y remata otra vez el 0, remata el 21, falta ahora sí del número, 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 vamos a ver qué dice el árbitro, hay una pelota por ahí, por favor, Paolo Santiago, saludos a mis amigos, dice el Chanti, saludos, ya se me fue el comentario, ya se me fue el comentario, para este compa, el compa Paolo, dice, ay, ay, ese se me fue, 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 el comentario, vuelvenlo, vuelvenlo a retuitear, mi compa Paolo, quien no lo alcance a leer, vamos, mijes, hay que ser campeones, dice el amigo, la, 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 de su, saludos, ahí lo tiene otra vez, el número 14, de Zola de Vega, tira, y no consigue nada, balón, y se va para afuera, 5-4 Santa Cruz, está dando la sorpresa, quiere ser campeón de Santa Cruz, quiere ser campeón de Santa Cruz, le está rematando la pelota al equipo de Zola de Vega, viene el número 5, el 7, tira, no consigue nada, remonta otra vez el número 21, el 21, recupera la pelota, viene, 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 el número 8, de Zola de Vega, con el 10, Tavo, 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 no perdona, ahí está, una canasta más para el equipo, pero viene otra vez el jugador del equipo de Santa Cruz, estamos en vivo, sí, sí, estamos en vivo y en directo, estamos en la gran final, viene, 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 Tavo otra vez para el balón, solo, 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 balón, balón para el equipo de Santa Cruz, hay un tiempo bueno para Santa Cruz, cuando pueda, señor árbitro, levanta y canasta también, otra canasta más, para el equipo de Santa Cruz, saludos a mis amigos, el Chiti, el Burro, y el equipo de Zola de Vega, dice el compa, favor, los Santiago, saludos para sus compas, el Chiti y el compa burro del equipo de Zola de Vega, dice el amigo Ringo Rivera, saludos para Oscar Mendoza, el NMR, número 41, saludos, ahí está, viene el tiro de Tavo, viene el tiro de Tavo, no consigue nada, recupera otra vez al muchacho, recupera otra vez Santa Cruz, entregando y combinando con su compañero, el número 30, viene el número 30, viene el número 30, ahí lo tiene otra vez, ahí lo tiene, el número 30 de Santa Cruz, combina en la esquina, con el número 3, el número 3, se quiere meter, vamos a ver, y se va la pelota por afuera, se va, se va, se va la pelota por afuera, viene el equipo, Zola de Vega con el número 8, entregando con el 21, el 21, 21, vamos a ver qué hace el 21, ahí lo tiene, trata de meter esta pelota dentro, sí, 10 a 7, señores, 10 a 7, Zola de Vega, dos canastas de indiferencia, saludos a la gente de Santa Domingo, Alvarrada, saludos, y canastas de Santa Cruz, otra vez, borrachito Pérez, dice saludos para el compa, el chayo, saludos para el chayo, dice el compa, borrachito Pérez, saludos, vamos Santa Cruz, vamos Santa Cruz, dice el compa, el compa, saludos, 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 ahí lo tiene otra vez, ahí lo tiene Zola de Vega, el número 8, busca, mueve la pelota, levanta el 21, tira y no consigue nada, rescata la pelota, ahí lo tiene otra vez, falta, si hubo falta de quién arbitro, del número 5, dice el arbitro, del número 5, y hay tirables, viene, tira el 21, y no consigue nada, señores, no consigue nada, viene otra vez, otro intento más, viene otro intento, para el número 21, ahora sí, ahí está, ahí está, ahí está, el número 21 y sexta, ahí lo tiene otra vez, ahí lo tiene el número 3, el número 3, mueve con el 7, el número 7, tratando de jugar con su compañero, pero la pelota lo toca el equipo de Zola de Vega, va para afuera, balón para el equipo de Santa Cruz, viene Santa Cruz con el número 5, el número 5, moviendo, se quiere colar, se quiere colar, pero le cierran el camino, le quitan la pelota, pero sigue siendo para Santa Cruz, la pelota sigue siendo para Santa Cruz, señoras y señores, viene el balón para el número 3, viene el número 3, otra vez, se quiere meter el 30, 30, 30, 30, 30, 30, hay una falta, 21, falta el 21, falta el 21, Francisco López, saludos, tira, y ahí está el punto, ahí está, ahí está, ahí está, el balón, balón para, ahí está, un punto, ¿cómo estamos en el score, compañero? 11 a 11, empate, se empata el partido, señores, 11 a 11, 11 a 11, vamos a ver, antes no cuenta, lo abraza antes del 7, de Santa Cruz, dice el árbitro, falta de Santa Cruz, viene otra vez, ahí lo tiene, Zola de Vega, viene Zola de Vega, el número 14, levanta la pelota, tira, ahí están los dos, Zola Zola, 15 segundos, señores, 15 segundos, se viene el segundo tiempo, viene, 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 el balón es para el número 30, el 30 levanta la pelota, no consigue nada, no recupera la cabeza, Zola, 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 Zola de Vega, 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 10 a 11, 15 a 11, 15 a 11, Zola de Vega, 15 a 11, Zola de Vega, saludos, saludos, para toda la banda basquebolera, Antonio, Antonio dice, compa relámpago, dejé mi balón rojo, dice Wilson, tiene unas letras, A, G, y si lo ves, por favor, ay, ahí se fue el comentario, ok, dejaste un balón, A, G, échalo para acá, mi compa, porque aquí ya lo están reclamando, en las redes sociales, ahí está, no sé si es ese, mi compa Wilson, ahí está, A, G, ahí está, ahí está, ahí está, no sé si es ese, pero ahorita, esté con firme, esté con firme, déle like, sí o no, sí o no, sí o no, saludos, saludos, López Bautista, salud para Marvin, del equipo de Zola de Vega, dice saludos, que le eche ganas, con todo, dice saludos, saludos, dice gracias, ese es, dice ese es, que sí ese es el balón, guárdalo, guárdalo Gil, guárdalo Gil, ahí, punto, ahí está el punto, salud para el número 14, de Zola de Vega, desde Oaxaca, y que su familia, lo extraña mucho, y lo queremos mucho, dice el amigo, saludos, saludos, Chay García, se lo llevan, Zola de Vega, muy buenos, dice saludos, ahí lo tiene, también Santa Cruz, Santa Cruz, ahí tiene la pelota, viene 5, 5, 5, 2 más para Santa Cruz, 2 más para Santa Cruz, y viene, viene, 3 a 16, señores, Zola de Vega, 3 a 16, 3 puntos, lo tiene Zola de Vega, tiene Zola de Vega, viene, 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 busca, el 8, el 8, el 8, el 8, el 8, ahí está, 2 más, 2 más, 2 más para el equipo, de Zola de Vega, saludos, para los dos equipos, dice el amigo Lorenzo Martínez, ahí lo tiene, Santa Cruz, falla Santa Cruz, y el balón es para el equipo de Zola, el número 21, tiene la pelota, viene, 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 el número 21, trata de meterse, el número 8, se quiere colar, el número 8, el número 10, busca, busca, quiera, el número 8, se le regresa otra vez a Tavo, 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 gira, mejora al 0, el 0, levanta esa pelota, remata el 21, recupera Santa Cruz, ahí viene Santa Cruz, Santa Cruz, el número 3 con el 5, pero pierde, 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 balón, tiempo final, árbitro, el score, 16 a 13, señoras y señores, 16 a 13, el score, hasta el momento, está 16 a 13, señores, Edmonton Cristobal Antunes, saludos al equipo Mije, no ganamos, pero nos divertimos mucho, saludos al compa Edmonton Cristobal Antunes, saludos al equipo de Mije, saludazo, saludazo, a toda la banda basquebolera, que está conectada en vivo, muchísimas gracias, somos Balacesto Relámpago RM, oficial, desde Ferri, California, llevándole las mejores, las mejores imágenes, y de aquí, saludos a toda la banda basquebolera, cuando usted quiera, señoras y árbitro, viene, ahora sí, se viene la segunda parte, y aquí cerramos ya, el que gane aquí, queda campeón, señores, ¿cómo estamos en el marcador? 13, 16, favoreciendo, Sola de Vega, Sola de Vega, está ganando hasta el momento, señores, es el segundo tiempo, aquí se acaba, aquí se acaba, señores, aquí se acaba todo, va a sacar el jugador, va a sacar el jugador, el score está hasta el momento, 18, 13, señores, 5 puntos de diferencia, bandido cruz, dice, saludos Balacesto Relámpago, de parte del compo bandido cruz, cielo azul, Ana G, aquí viendo las transmisiones de casa, saludos y gracias, mi compo bandido, a toda la banda basquetbolera, ahí lo tiene otra vez, saludos, saludos a toda la banda, al compo bandido cruz, a doña Vicky, a cielo azul, a toda la banda, que está mirando transmisiones, vivo, gracias, saludos, muchísimas gracias, tiempo, señores, balón, 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 para el jugador número 13 de Santa Cruz, ahí lo tiene otra vez, busca, y gira, y no consigue nada, viene sola de Vega, viene sola de Vega, viene, 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 el número 21, el número 21, hay una banda, del número 7, y hay dos posibles, dice el árbitro, hay dos posibles, hay dos posibles, viene otra vez, el intento del 21, tira, y ahí está el punto, el punto, ahora sí, como estamos en el marcador, falta de número 0, tira, y, tres puntos, dice el árbitro, tres puntos, tres puntos, y se mueve, ahora sí se mueve, se mueve otra vez, 16, 16, 16, 16, 17, favoreciendo, Sola de Vega, por un punto, 16, 17, favoreciendo Sola de Vega, vamos Santa Cruz, dice Jiménez Martínez, el marcador va, 17, 16, Apolinar Jargin, saludos, 17, 16, Sola de Vega, por un solo punto, lo tiene Santa Cruz, recupera Sola, Sola con el número 8, el número 8, viene, 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 con Tavo, 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 girando, tira, no consigue nada, y el balón va a ser para Santa Cruz, viene Santa Cruz, entrega una de tres, combina mejor, 21, falta del 21, ahí lo tiene Santa Cruz, tira, recupera el 14 de Sola, Sola de Vega, viene, ahí lo tiene, falta del 13, lateral, 13, lateral, hay dos, hay dos, dice el árbitro, hay dos posibles, dice el árbitro, Saúl Flores, Raúl Flores, saludos para Gregorio Aguilar, si lo está viendo, dice saludos, de parte del compa Raúl Flores, saludos para el compa Goyo, saludos, allá en Merced, California, y Fresno, saludos, tiene la pelota, balón para el jugador, número 7, viene otra vez, el número 7, ahí lo tiene el 5, 5, 5, se lo entrego otra vez, compañero, ahí lo tiene, lo tiene el número 5, el número 5, 5, 5, 5, tira, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, otra canasta, 18, 18 señores, se empata el partido, se empata, se empata, se empata, viene, viene, con el número 21, de este lado, viene, viene otra vez, se quiere meter, el número 8, y no consigue nada, recupera Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, recupera otra vez, sola, 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 se lo entrego otra vez, al número 8, número 8, tira, no consigue nada, recupera el 30 de Santa Cruz, el 30 de Santa Cruz, el 30 de Santa Cruz, se quiere colar, mejor al número 3, el número 3, al número 7, 7, 7, 7, ¡Siete! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo estamos ahora sí? ¡Veinte, dieciocho, señores! ¿Faltando? Dos minutos y medio de juego. Hay una falta. Hay dos posibles. La falta es del número siete, dice el árbitro. Saludos para la Copa Poli Arena. Saludos, saludos, saludos. Viene otra vez el balón. Viene, 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 viene. Hay tirables para el número veintiuno. ¡Tira! ¡Ay! No consigue nada, señores. No consigue nada. Ahí lo tiene. Santa Cruz está ganando, señores. Santa Cruz está ganando. Le está ganando a Sola de Vega. Lo tenía los bolsos del equipo de Sola. ¿Un minuto? Dos minutitos de juego, señores. Ahí lo tiene. El número treinta ya. Se mueve, se mueve, se mueve. Santa Cruz se lo entrega al número cinco. Entrega mal, entrega mal. Se viene. ¡Tamo, Tamo, 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 Tamo! ¡Se va! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Veintiuno veinte, señores! ¡Sola de Vega! ¡Veintiuno veinte! Un punto de diferencia. Lo está ganando Sola de Vega por un punto. Está buenísimo la final, amigos. Relámpago. Dice Santa Cruz. Saludos, gracias. Y recupera otra vez el balón número catorce. ¡Panta! Número trece. Ahí lo tiene otra vez. Ahí lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Sola, 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 Sola de Vega. ¡Falla! ¡Ay, ay, 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 la suelta, la suelta, la suelta. Y la pelota sigue siendo para Sola. Ahí lo tiene, Sola, 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 Sola. Ahí lo tiene otra vez, hermano. Sigue siendo. Y hay una falta. Ahí el balón es para el jugador, dice el árbitro. ¡21, 20, Sola de Vega! ¿Cuánto va el marcador? ¡21, 20, Sola de Vega! ¡21, 20! ¡22, 20! ¡22, 20! ¡Favoreciendo! ¡Vamos, Sola! Dice saludos, ahí está. Se escucha muy mal, dice el amigo Rivera López. Vamos a ver, chequeamos qué está pasando ahí. Y la falta es de quién. Va para afuera, solamente dice el árbitro. Va para afuera la pelota, el 21. El número 21 tiene la pelota. Falta del número 30. Y la pelota va a ser... Tirables para el número 21. Faltando por jugar, compañero. ¡15 segundos, señores! ¡15 segundos! Y arriba el equipo de Sola por dos puntos. Tira. Y no consigue nada, señores. No consigue nada. ¡Viene, viene, viene! Tirando se acaba, señor árbitro. Tirando se acaba. ¡Tiempo final! ¿Dónde quedó el marcador, compañero? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¡23 a 20! ¡Favoreciendo a Sola de Vega! ¡Gracias, señores! ¡Se corona, campeón! Ahí está el campeón, nuevo campeón aquí en Fairfield. Sola de Vega, campeón. Segundo lugar queda Santa Cruz. Tercer lugar se lo lleva Cafetaleros. Y cuarto lugar se lo lleva Cero Miedo. Gracias a todos. A mis amigos de Santo Domingo de Barradas. Al compa Juanito, que realiza en Santo, California. Gracias. Nos despedimos. Y aquí nos pasamos a retirar. Saludos y gracias. Aquí terminamos con la transmisión. A todos los que nos siguieron, muchísimas gracias. Recuerden que estamos en los sextos Relámpago. Y reme, muchísimas gracias. Vámonos a descansar. Antonio Guaidolán dice, ¿Te puedes llevar mi balón, por favor, Relámpago? Oh, sí, ahorita nos lo llevamos. Ahorita nos lo llevamos. Estuvo muy bueno en el partido. Viajó, dice el amigo Chay. Saludos a todos. Gracias. Nos pasamos a retirar, Juanito. Vámonos, vámonos, vámonos. Porque aquí hace frío. Aquí está lloviendo, nieve. Vámonos, gracias. Ahí está el compa, ahí está el compa, Patacruz. Saludos, compita, Patacruz. Nos retiramos. Vámonos, pues. Gracias. Saludos.